Así es, bueno, entre todos los anuncios que dio el Ministro de Economía el domingo pasado, en estos días tuvimos la información de cuáles son los anuncios que van a estar a cargo de ANSES. Entre eso tenemos los anuncios que tienen que ver con la tarjeta alimentar, que van a recibir un aumento durante el mes de septiembre, octubre y noviembre, en donde quienes están cobrando tarjeta alimentar por un hijo van a cobrar 22.000 pesos, quienes están cobrando por dos hijos van a cobrar 34.500 pesos y quienes están cobrando por tres o más hijos van a cobrar 45.500 pesos. Bueno, ¿qué otros beneficios hay? Otro de los beneficios anunciados también que están a cargo de ANSES son respecto al bono que van a recibir los jubilados y pensionados, en el cual, si bien ya se había anunciado anteriormente que iban a recibir un aumento del 23,29% y un bono de 27.000 pesos, lo que se modificó es el bono que en vez de 27.000 va a ser de 37.000 pesos en el mes de septiembre, octubre y 37.000 pesos también en noviembre. ¿Con esto llegaría la jubilación mínima a cuánto? A 124.000 pesos. Vale aclarar que también 124.000 pesos, pero también a eso hay que descontarle la obra social y quien tenga algún crédito, digamos. Claro, porque algunos nos dicen, usted estaba en la radio y nos decía, bueno, pero yo no cobro eso. Claro, por eso cuando se dice el monto de la mínima, se habla de el total sino descuento, por ahí la gente piensa que eso es de bolsillo. No, es 124.000 pesos, después de eso empieza el descuento de la obra social y los créditos que tengan sacado. Bueno, ¿qué pasa con la asignación universal por hijo? Bueno, la asignación universal por hijo también tiene un aumento del 23,29% y como mencionábamos anteriormente, quienes a la vez están cobrando la tarjeta alimentar van a tener los montos que mencionamos. Bueno, ¿qué pasa con las jubilaciones, digamos, todavía? ¿Está la moratoria? ¿Cuál es la realidad de esto? Sí, está vigente la moratoria, la que fue aprobada en febrero, en el cual tanto varones de 65 años como mujeres de 60 años pueden comprar los años que les faltan para poder jubilarse. Algunas de las personas que llamaban a la radio también decían que por ahí no cobran esto que usted dice. ¿Los aportes estos que son para todos estos beneficios, estos bonos? El bono de 37.000 pesos que va a ser para septiembre, octubre y noviembre son para las personas que cobran la mínima. Después están las personas que cobran, van a cobrar un poquito más de la mínima pero no van a llegar a 124.000 pesos. Esos van a cobrar un complemento que va a ser que cobren en total 124.000 pesos.